bienvenido mi gente a lo que es reconocidos te ve señor hoy la cabina se enciende porque tenemos uno de los nuestros señores una persona que goza de nuestro aprecio de nuestro cariño el gol de blond y en la casa buena noche en primer lugar las gracias a dios luego ustedes por la oportunidad saben que estamos aquí para lo que ustedes necesiten de mí yo sé que ustedes me tienen cariño así que vamos vamos a prenderte pero porque te tengamos cariño no te vamos a dar tu piña bacana yo ando con mi chaleco nosotros tenemos un cariño ya un afecto de tiempos atrás tenemos aquí el gol de blond y que uno tiene mucho tiempo y en la música para mí no me va a presentar tú mismo no no es necesario tú estás ahí para llenar el espacio y el el gordo muchos lo conocen como artista otras personas también lo conocen como deportista báquetbol superior campeón el gol ha sido un tipo exitoso dentro de lo que se ha propuesto no ha vuelto no ha vuelto a ganar huella después que se fue el gol tú no sabes si él a la pasión la desbarataron y donde no hay pasión no hay química no funciona el gordo que ha tenido también a ha metido mano como estilista uno de los maduros del barrio que hay que reconocerlo eso todo el que ha venido al barrio sabe y conoce el gol de blond y sin embargo es bueno resaltar hoy en día aquí en esta entrevista gracias a él que nos da la oportunidad de que profundicemos un poquito mal sobre quién es el gol de blond y gordo cuéntanos qué tiempo a nivel de música profesional bueno en primer lugar mi nombre de pila es juan carlos como es martes mi seudónimo apodo como ustedes quieran poner gol de blond y sensacional yo tengo bregando con música real la música corre en mis venas desde pequeñito porque yo recuerdo que a mí me votaron de la escuela en séptimo curso votado cuando ese tiempo aquí nadie tenía imaginaciones de que hacer música urbana y yo hice yo hice una canción la escribí entonces era una escuela de monja tú sabes eso era algo eso era algo de que fuera del no de lo normal fuera del universo de que tú haces una canción con cosas con el contenido que uno hace hoy en día y tú sabes me votaron de la escuela por eso incluso yo fue la monja o por qué te votaron ya ya empezó la canción y tuve que entonces me encontraron el recreo cantando la canción recuerdo que la canción hablaba hablaba de que la monja tú sabes andar conmigo en paris andaba en bebeteo en el rumbeo y era algo tú sabes y me pusieron a cantar en la dirección delante de mi mamá yo la canté y normal me votaron con los derechos exámenes yo fui a otro colegio para hacer los exámenes y gracias a dios no tuve que perder el curso juan carlos que te dijo que te dijo tu mamá o sea que porque tu mamá por lo que te conocemos sabemos que tu madre es una mujer cristiana que de menos de la palabra al igual que yo fui criada de la palabra al igual que yo tú sabes que gracias a dios aunque seamos de varios somos muchachos que no hemos desarrollado sanamente hemos buscado la forma de tener éxito sin tener que caer en cosas que no hagan daño a nosotros como personas y a los que están cercanos a nosotros cada vez que tú me hagas una pregunta déjame terminar y tú por favor toma otra una cosita ahí una cosita la dejan caer entonces entonces seguí tú saben eso jugaba pelota y después me metí en el baquebol soy peluquero de profesional tengo mi negocio soy un joseador un jose en puro vendo ropa vendo perfumes vendo tenis yo siempre ando buscándome mi peso porque hay mucho artista que es un consejo que andan desde el sueño de la música pero se sientan en su casa de que primera que se le pegue un disco y nada te va a llegar a la mesa el tiempo de dios perfecto por aquí anda atrás hay que andar atrás de eso picoteando siempre entonces sigo la música fui creciendo improvisado en el colegio tú sabes cogía canciones por ejemplo de la edesma una canción de la edesma que en su tiempo sonaba sandy papo y yo y yo la transformaba después entonces conocí a mi compadre dj kennedy en la mezcla que es un tipo súper calentoso está en voto mi saludo para mi compadre conozco a la gente de aquí lo logró meter produce el papacho 3k de dj joni pacheco la gente de la gente de aquí abajo de este estudio que ahora se me va la mano los tres tres maclau los maclau aquí siempre ha habido vilo ultimato el doctor mocha vilo y doctor mocha que son del mismo son contemporáneos entonces dj cama llega después también con un sinnúmero de otros lo que pasa que en cristo rey no hemos sabido unirnos eso es verdad todo el mundo resalta todo sabió unirnos aquí hay un sinnúmero de talento no yo yo te menciono un sinnúmero de muchachos aquí en todo en break down en graffiti ustedes aquí en la cámara reconocido que un criminal tú sabes que comenzó y ya el señor tiene su nombre hecho todo el mundo lo respeta ustedes que están haciendo su espacio un sinnúmero de gente pablo piri que que él como que todo el mundo siempre quiere resaltar pero que él es que él siempre hay que dársela porque él es de nosotros y hizo lo que hizo y está haciendo porque tiene su talentazo pues si sigo el tema que me conozco a kennedy mi compadre no hacemos pana de rumba sabe en la calle el kobe sabe que también se topa con uno que uno andaba rumbeando salseando hasta el piloto y vaina nos hacemos amigos full dije kennedy que el tipo tiene un talento increíble para crear música kennedy ha sido de todo kennedy ha sido baladita merenguero dentro de lo que estamos diciendo artista porque está diciendo que él cantaba merengue bachata etcétera etcétera balada y entonces conozco a kennedy y comienzo el mi primer disco que yo grabo es vía un amigo mío que hoy en día es cristiano se llama ricky play con kennedy hicimos la nalgadita cuando aquí se relajaban a uno cuando uno iba a hacer dembow a los estudios claro porque la cultura era rara no me llega el nombre pero que que este muchacho de aquí aletaylor 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 parte también parte parte del propulsor de los relevo records exacto que uno iba a uno lo relajaban hace dembow en esos tiempos porque el dembow en verdad esa gente de de guachupita dj boy esa gente fue aquel de bien para allá entonces yo voy con 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 kennedy ricky play ricky play me da la idea porque la idea de ricky play me dice vamos a hacer este tema la nalgadita yo me siento y como en media hora yo hago el tema y vamos de dione y estudio que también otro mochillo aquí de escritorio es que si seguimos lo logró era más raro ya lo logró se incursiona en lo que reggaetón pero lo logró es un on the on the on the no no es que un on the que lo logró un magnífico de la música aquí hay un talento mi hermano que si nosotros nos unimos todito te estoy hablando que aquí hay de todo break dance están ustedes en la cámara estamos nosotros los artistas tibigún lo durísimo mira dónde está jara que dios le dio la bendición y mira como ese muchacho está aquí hay si nosotros no unimos juan carlos tiembla la tierra eso tiembla de la de la de la meta de nosotros realmente esto lo vamos a hacer sí o sí aquí no es un monopolio que vamos a crear un mega monopolio aquí los artistas tienen que ir a a a a los muchachos que están trabajando con el contenido tiene que darle la entrevista y nosotros le vamos del apoyo que se amerita en los vídeos vamos para los detrás de cámara la promoción y todo porque este talento que está aquí hay que explotar y no se puede permitir que se pierda poniendo otro punto y si te sigo mencionando mira ángel paddy y saca ángel paddy y saca jota versátil y timprada si te sigo mencionando porque pues es que se me vaya uno pero yo gozo del respeto de todito como yo gozando el respeto a mí ustedes no se imaginan lo que están entrevistados aquí que antes de soltar un tema y yo me siento orgulloso eso y que se me tan van a mi negocio y me dicen oye eso que tú piensas si me dicen que tú piensas porque respetan el talento me respeta mi opinión juan carlos porque tú no crees que a pesar de que tengamos tanto talento aquí en cristo rey no existe una unión será que alguien no ha cogido el liderazgo para la unión se ha tomado que siempre hay un manejo de ego hay que olvidarse el ego de que yo soy que tú no estás que todo esto no existe hermanito este bicocho da para todo el mundo totalmente porque hay que mencionarlo aunque se quille porque los boricuas siempre son los dueños del negocio y tú te crees que nosotros dis que estamos dis que falta el talento delante de ellos nosotros somos los creadores hermanito la fruta de crear ideas músicas somos nosotros dominicanos el verdadero sazón lo tenemos nosotros criticaban el dembow que te opinas el dembow no iba a llegar a ninguna parte donde está el dembow mundial y la música es música está con lata así mismo que te opinas goldie blondie destácate destácate que te opinas de que en el palo han invertido muchísimo dinero y nunca pudo lograr decir toda la música ángel pa ángel pa ángel pa es un muchacho ángel pa un muchacho talentoso y él lo sabe que que tenemos mucho contacto a nivel de amistad y a nivel de lo que la música yo hablo mucho con él siempre lo aconsejo hay muchos puntos a resaltar pero nada más sabe dios porque la fórmula perfecta no se la sabe nadie nadie la cosa llegan a ver si tú imagínate lo ángel pa sabe que en su momento que él tuvo un enganche que la ha tenido par de veces tuvo un desperdicio por decirlo así porque tenemos un error los altistas a mí no me ha tocado yo he tenido sonidito ya picadadita porque no voy a hablar plepla mueve ese largatorio el mismo el mismo el mismo el mismo con con ángel pa que se dedicó siempre yo te lo he dicho que está durísimo y todo el tiempo y toda la hora que le digo ángel pa ángel pa ese tema suena de ahora vamos a hacer un vídeo pero no sé si yo me siento bien porque lo veo trabajando lo veo trabajando y lo veo joseando está bien pero caemos en el error de lo que está sucediendo hoy en día con la música que que confundimos el trabajar con el querer pertenecer a lo que está pasando todo el mundo todo el mundo tiene que dar fifla ni hacer payasada que todo el mundo no es payaso usted lo que altita yo lo que tengo que hacer música porque uno hace música para que usted se identifique el que está fuera se identifique a veces no hace un tema con un personaje que ni siquiera uno lo ha vivido porque lo vio en otro y yo quiero que tú te identifique yo cuando hago una cuando yo hago una canción sea de lo que se hace a raza de mo yo me siento y escribo yo me miro en el espejo y yo me imagino de que la gente yo cantando y ellos voceando el disco identificándose con ellos sobre lo que me preguntaste ahorita sabes que lo que pasa con cristo rey el ego y aparte que aquí tú el que se pone una cadena cree que altita que lo digo a boca llena ojalá y me coman ahorita no me importa pero eso es por ti no yo no pues yo soy altita él es altita y así calado entiende y así calado es que yo y esa cadera del que gordi blondi yo te la puedo pasar ay 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 es que yo trabajo es que yo trabajo vuelve y te repito lo que te digo es que yo trabajo y yo goceo yo no me detengo gordi blondi dos siempre braulio cero y me puedo poner y me puedo poner y me puedo poner una cadena de plata bañete lo guay si digo mire soy añado de plata porque yo no tengo yo no sé tú quieres revisar ahí está ¿quién tiene más acuerdo aquí en la música? yo no sé tú lo distimplado yo no tengo cuenta de Banco Dern ni la mía él y yo lo que somos es para full y bregamos este tipo lo que ve una chismilla chimoso tranquilo déjalo que sí chimoso es un tipo veterano de la calle el tipo sabe manejarse se ha topado con todo tipo de dificultades y ha servido sobresalir gracias a Dios no venga a forcer el mingo vamos a resaltar no pero déjalo déjalo que fluya tranquilo déjalo que a mí me gustan esa gente así pues sí y yo se lo digo a boca llena oye lo digo a boca llena mira que sea que sea lo que Dios quiera pero que tienen que hacer así si en Cristo Rey soltamos el ego del yo soy y nos sentimos orgullosos por lo del otro vamos a crecer todito y vamos a dar patitas porque yo entiendo que hay un manejo ya que tú estás hablando del ego está bien para ti ¿cuáles son las artistas más egoístas? o sea que tienen el ego más subido del Cristo Rey no porque mira qué pasa yo entiendo que cuando llega una pegada todo el mundo está soñando con eso entonces comienza el boroneo el mujereo el que te lo quiero la foto y eso son cosas que todo el mundo pero déjame terminar ok otro es una cosa que no todo el mundo sabe manejar lápiz dijo la palabra más fuerte del género la fama no es para todo el mundo así meto el dinero Remy siempre hace esa esa pregunta y me gusta porque disculpa que te interrumpa dale mi hermano porque es una pregunta que pesa solamente dos jóvenes han podido responderla de una manera que yo considero particularmente que ha sido la correcta en tu opinión te la voy a hacer yo personalmente en la presentación de Remy Gordo tú estás preparado para la fama yo estoy preparado para todo ¿sabes por qué te digo mire miro directo allá? porque yo duré seis años de mi vida diciéndole al Señor que me diera paz y la paz no llega de que que llovió Dios te manda la tormenta los terremotos los diturbios los amigos que están al lado tuyo todo el tiempo pullando para que se te cerruche el pie para que tú trompieces para que no llegue y yo he lidiado con todo eso con todo yo he perdido pero he ganado más que lo que he perdido y yo no cojo sufoco con nada señores el fenómeno del momento de Cristo Rey ahora mismo ¿quién es? Jaraka y Jaraka Kiko que él lo va a ver yo no soy amigo de él yo lo conozco y fue a mi negocio con su doble bol para chamarle que es mío que siempre ha aportado a mí para chamar siempre y el momento va a llegar y dos días antes de él hacerse virar con la canción porque ya era la viral con la entrevista estábamos hablando de música ya y interactuamos música y yo no le echa el menos ni nada ah yo tengo mi formato ¿te entiendes? yo soy un tipo con temple pero esos muchachos no son locos y a los tres días se hizo el boom porque fue eso fue Dios que puso su avenaí toma boom y fueron un par de personas ya con su veneno entre los colmillos hablo con librón y tú con tanto disco duro y mira viene este maldito loco y se pega mira ahí el cuchillo de un abrigo esto cortado digo le tocó que Dios se lo bendiga mira Juan Carlos sabemos que tú tienes buenas conexiones con todos los muchachos del género con todos tú has tenido comunicación para hacer algún tipo de featuring con alguno de ellos sí con Tibi con el mismo Distimprada pero vuelvo y te repito yo respeto el momento de cada quien yo me lancé yo iba para Chukibobo Rimi ¿cómo? ¿y qué pasó? ¿qué pasó? no, y Distimprada me dijo no me estoy tranquilo en otro porque tú sabes y yo entiendo porque es un momento y él tiene que disfrutarlo ni a él le llega y yo quisiera que pegue siete más y él aparte y el cliente mío me compra me compra mis fefras ya porque tú sabes gracias a Dios uno tiene los códigos y sabe que lo ve con los trucos y yo oye yo brecho todo pero tranquilo ¿entiendes? porque el turno me iba a llegar y yo tengo el batezame en la mano ok tú dices que estás preparado para la fan ¿verdad? y habla mucho de la unión de Cristo Rey supongamos que se pegó con el diploma ¿con qué artista sería el primero que tú le darían una colaboración de Cristo Rey? Diablo por fin hay varios hay varios de entre ellos está Ángel Paz siempre siempre ha buscado de mi calor de entre ellos está Ángel Paz con el mismo Jaraka Kiko TV nosotros diciendo que serían los primeros pero hay que usar la fuerza y si yo me pego yo estoy tan pegado y nosotros arrastramos a Ángel y Ángel arrastra a Ditrimprada y Ditrimprada arrastra al otro y cuando viene entonces dicen ahí al final te han escrito Rey y eso es lo que yo quiero ¿por qué tú opinas que ah pero este es tuyo este es tuyo no esta merece otra otra pregunta ojalá que se lo ponga está bien dale ¿qué tú le aconsejas a TV? o sea ahí viene él ha tenido su tiempo ¿verdad? lo tiene ahorita estamos en otro tiempo ¿por qué tú piensas que él no ha trascendido más de lo que ha alcanzado? yo pienso que sí él ha trascendido pero bastante lo que pasa es que tenemos un error tú me estás preguntando yo te estoy contestando otra más lo que pasa es que estamos equivocados con algo las personas pensamos que si un artista no te entra la bocina en la calle no está bien y eso es mentira TV loco un muchacho súper súper letra talentoso demasiado ¿entiendes? muy duro y él tiene su formato y hay que respetárselo ¿entiendes? no solamente como artista yo he escuchado en la calle ¿entiendes? entonces de los trompezones que él ha tenido él no lo está dejando que ver porque pase con jaraca exactamente no claro yo he escuchado en la calle como que él es uno de los que tiene el ego más suyo yo he escuchado yo he escuchado eso porque a mí me lo han dicho y yo le digo suelten a ese muchacho en banda yo estando bebiendo en la calle y viene el día que tímico es esto él lo va a ver también y yo le digo señores dejen a ese muchacho tranquilo ese muchacho vive la música ojalá yo porque yo tengo un negocio y tengo que trabajar y José tengo hijos y tengo un vehiculito y tengo familia y más y uno ojalá yo poder vivir como Tibi metido en el estudio yo no puedo corroborar con esa gente porque como te digo yo conozco a Tibi que nosotros estudiábamos juntos desde el bachiller estudiábamos juntos y cada vez que nosotros le hemos hecho el acercamiento una entrevista una cosa el sí vamos a estos fuegos ahora mira mírate el punto sobre lo que tú dices de Tibi tú sabes lo que pasa no pero déjame decirte yo estoy poniendo un punto papi yo no te estuve hasta acá lo conozco a todos los míos los míos la marea va a pandetía ahora viene un pan de mí mira lo que pasa con Tibi y yo lo entiendo tú sabes lo que pasa con Tibi que la gente tiene algo malo la gente quiere verte como un común y él no es un común él ni es un ni es un vendedroga ni un machetero ni un mercadero él es un artista él es un artista entiende igual que yo yo tengo mi personaje yo estoy en la peluquería en Vermouth y en la crítica pero cuando yo me la pongo ya yo soy artista cuando yo me subo a una tarima con un micrófono yo soy un artista y eso es lo que la gente no quiere respetar a él hay que dejarlo tranquilo es mucho sí es cierto mira se ha tenido varios acercamientos con Tibi desde el punto de vista personal de aquí y ha estado en la disposición muchos de los talentos jóvenes que hemos traído aquí lo primero que mencionan es que han tenido acercamientos con Tibi deben de entender que todo no se hace de la noche para la mañana él tiene un momento donde se le debe respetar tanto el tiempo es su carrera personal y la carrera de jaracas que él está manejando entonces quizá uno que otro se han desesperado porque no se ha cumplido durante el plazo establecido y no quizá no por culpa de él sino por su tiempo Gordo te hemos visto haciendo música en diferentes tipos de género a mí también personalmente me gusta preguntar hacer esta pregunta perdón que es ¿en qué género te sientes más cómodo a la hora de tu grabar? tú sabes algo que a mí me encanta como me quedan los reggaetones y los trajes dentro de lo que caben que yo lo embolo he hecho chulo han quedado bacano y la gente me lo pide yo a veces me sorprendo porque estaba en Barrio Lejo y tú sabes que a veces uno no está pegado exacto y tú te sorprendes que un chamaquito te dice pero fulano está el disco tuyo mierda y ¿cuándo va a salir una música nueva? yo estoy oye yo tenía un par de días frisados porque a veces uno se tú sabes se pone cabibajo y dice coño ¿qué es lo que pasa? luchando y yo tengo yo tengo un dembow que estoy loco que León me lo haga porque ya yo estoy cansado atención Leo Leo estaba allá porque ya que estaba allá y estábamos hablando y yo sé mira yo no sé como cuando tú sientes mariposita en la barriga yo siento mariposita en la garganta con ese dembow muy duro Leo Juan Carlos tú tienes un ciento ciento tiempo ya en la música y conoces mucho lo que es la música urbana dentro de Cristo Rey yo quiero que tú me menciones los mejores cinco artistas que han pasado por Cristo Rey los mejores cinco yo te lo voy a mencionar pero sin ponerte que el primero el segundo cinco ok cinco cinco ok cinco artista artista sacando sacando porque somos artistas toditos porque la gente no entiende que si tú eres DJ tú eres artista que si tú eres pintor tú eres artista que si tú eres comunicador tú eres artista entiendes para que me entiendan bien como cantante como cantante cinco Pablo uno cuatro TV tres Caracas dos van tres verdad en serio tú crees que Caracas uno de los dos mejores de aquí ese es su criterio ese es su criterio es que oye donde está el problema es que hay cosas que se llaman hay cosas que se llaman yo no lo voy a enumerar de que porque él es que más canta ni porque él es que es que él es así es exitoso entonces me dijeron eso yo estoy diciendo entiendo la tiene prendida feo la tiene prendida feo es que la hace van tres van tres van tres van tres Ángel Paz cuatro hay pal heavy son un top cinco no importa que sean viejos un top cinco un top cinco dale dale falta uno falta uno es que son muy chicas son mucho locos y cuando menciona uno me llega el otro y me llega tú son muy duros falta uno falta uno falta uno yo con Diblox dale a tu humildad dale a tu humildad pero hermano mire resaltando lo logró es un tipo oye lo logró tiene un rap la gente fue un día con Jordan y yo se lo digo pero yo lo comprendo lo logró que se llama AJ Michael Jordan que yo quiero que él lo haga otra vez con una pita de ahora si tú oyes eso tú que él te gusta la música así como de alguien esa gente Lolo un criminal Lolo un tipo Lolo es duro ¿entiendes? grabó contigo chau lo logró grabó con Popó con Rafael lo que pasa es que aquí hay muchísima gente pero aquí hay muchísima gente que ni han grabado que el miedo es durísimo durísimo y no se dedicó y es durísimo y es mío que grabó conmigo TBM un criminal ey TBM ey TBM duro con mucho el síndrome el camper también es duro que tiene su flow tú sabes by the dancer criminal si lo que pasa es que el gol lo está resaltando de historia y también de ahora raza y mezcló ahora los par de talentos de ahora para ayudar a los par de durísima ya ya guay ya guay tiene su swing ya guay cuando coge un instrumental de raíz que suelta a los bandas porque que tal quien tiene su magia y eso es lo que nos queremos comprender entonces cuando unimos la magia más bonito señores el gol lo ha dado una cátedra cátedra de música de música del barrio sí pero él no se va y limpio él no se va y limpio hay gente que va a querer saber más de él más allá de la música ¿tú eres casado Gordi Blondi? tengo mi novia y la mujer en la calle la picadita y bueno no mi novia si no te muestra las mujeres te tiran por Dien que te vamos a mencionar se le contesta se le contesta porque uno uno tiene que interactuar con su gente está bacano está bacano el Dien tranquilo lo vamos a meter siempre Gordos antes de concluir háblanos de tus proyectos actuales y futuros para que entonces rompa un beat que tenemos por aquí ustedes saben que yo subí una entrevista el otro día que etiquéteme al cángel yo tengo un tema yo tengo un tema que para mí yo tengo muy adelantado cuando lo hice yo soy la percha cuando aquí nadie hablaba de Filiplén ni de Giuseppe Sanori ni nada de eso y yo me topé con el aeropuerto hace par de años que se lo presenté pero él iba muy cansado porque venía de tocar una fiesta en Flow Gallery que era su cumpleaños y había explotado y uno de mis sueños es ese escuchar a ese nano agentado montado en ese disco que él te sigue a ti yo soy la percha yo te imaginas el cángel yo soy la percha soy la moda todo lo que me pongo manito no te incomoda wow ya lo sigue ese te pasa a él mi próximo proyecto que viene que es un dembow picante que se llama Zambigote y con artista de renombre que tú tienes que viene por ahí yo te he hablado con mucho pero sé que dalo ahí hasta que se dé cuando se dé entonces uno habla de eso pero lo próximo que viene atención Leo por favor Leo te tiro más que el de año voy allá tú sabes que vamos a hacer ese tema atención Leo te queremos para que me esta cabra como Zambigote para que me esta cabra como Zambigote dale prender lighter para que no te achoche prender lighter para que no te achoche tú sabes quién llegó el gordito sexy el que hace cuarto con coca nunca pexi salgo calibrando en una moto yo soy racing si tú te pasas te disparo no merci andan buscando cámara yo no la busco ella me busca a mí yo siempre me la busco salir con un flow cabrón metiendo cuco a mujeres yo les gusto y me dan un mam no hay que seguir viendo por aquí saludos a toda mi gente sigan a la gente reconocido te besa gente mi hermano calor un calor un calor bacanísimo gracias gracias y gente que oye me sorprende me sorprende la preparación me sorprende la preparación que tienen estos muchachos de corazón de tu casa y puedes venir cuando tú quieras para orden hermanito uno dos dos uno dos que es lo que es que es lo que es todo el golden block y desde reconocido te ve mi hermano rompe mano mete mano rompe la pista oye que bacano oye que bacano oye que bacano como dice mi hermano yo frito con salami desde reconocido de aquí yo voy pa los grammy estoy sonando yo soy la sensación aroma bacana yo te pongo en posición en cuatro te doy y también el tres chino moise y el tipo bailando praise es que estamos aquí como spray para los moquitos yo le digo hey hey saludo pa mi gente que esta allá afuera nueva york brookin con gorra nueva era bacano yo siempre sin filtro ando al día los que se sienten aquí que dejen su palomería yo saludo pa' kobe también pa' manyares saludo pa' todos los que son unos guares hey estoy picante estoy sonando bien sazón desde el grito rey representando el golden block yo yo reconociente te ve hey no hay que decir esto nos improvisa muchas gracias por venir aquí un placer mi gente hasta la morita